Hoy tenemos un tema del día muy interesante y es, ¿obligaría usted a sus hijos a escoger su profesión o respetaría su decisión? Vamos a ver, ¿qué es más importante, trabajar o cumplir uno con la vocación que tiene? Porque claro, si a mí me gusta pintar, por ejemplo, pero no vendo un cuadro, pues entonces ¿cómo voy a alimentar a mis hijos y a mi mujer? No lo puedo hacer, entonces me tengo que dedicar a lo que sea, cualquier cosa que dé dinero. Pero, ¿cómo sería más feliz? Por ejemplo, tú, Clarita... Mira, me hubiese encantado que mi hijo hubiese tomado la decisión de ser un médico, oye, porque me hubiese salido muy económico las consultas con los doctores, pero... Los doctores no ven a sus hijos o a sus madres o nada. Bueno, pero tienes amigos, sí, tienes amigos y yo también, como somos familias de médicos, entonces ellos tienen... y como los necesito tanto, pues ustedes ya saben. Pero lo que sí es cierto es que tú no puedes influir en la decisión, tanto sea por vocación o como les va gustando. Por ejemplo, mi hijo entró a una carrera de ingeniería y en el siguiente semestre me dijo que realmente eso no era lo que le llamaba la atención, que si a mí me molestaba que él no fuera ingeniero. Yo le digo, no, a mí lo que me molesta es que tú seas un infeliz en tu vida. Se cambió para criminología, bueno, que él estudie lo que le dé la gana, no sé, o sea, algo que va a ser feliz, algo que realmente llene tus expectativas y que a la larga también pueda ser fructífero para ti. Carlos, tú has llenado esa necesidad en tu vida de vocación, por ejemplo, como presentador de radio, televisión. Muy agradecido a Dios por haber tenido la oportunidad de hacer lo que me gusta. Mis padres me respetaron. Ellos les hubieran gustado que yo estudiara quizás una carrera diferente, que me hubiera graduado de universidad con un título, no sé, quizás de contador, etc., algún tipo de carrera. Pero me dediqué a la música, siempre me gustó la música, toda mi vida he tenido vocación por la música y gracias a la música estoy donde estoy. Me ha llevado por diferentes caminos de mi vida y le estoy muy agradecido. Bueno, a mí también me ha gustado la ópera, definitivamente no canto ni vas a hablar. He tenido la suerte de que he podido hacer lo que me gusta y me busco el pan de cada día haciendo lo que me... Estamos en el aire todos. Exactamente, sí. Tenemos por ahí un reportaje que seguramente les interese a ustedes y después seguimos discutiendo. Vamos a verlo. ¡Qué orgullo! La mejor egresada del colegio. ¿Y ahora qué quieres dedicarte, mi amor? Quiero ser doctora más. ¡Doctora! Hay que aceptarlo, señora. Ella no es un niño. ¿Aceptar que mi hijo quiere ser administrador de empresas? ¿De qué va a vivir? ¿De qué vas a vivir? Somos una familia de malabaristas, de vendedores ambulantes, de artesanía. ¡Veinte generaciones para que vengas a fregarla! Tiene que seguir sus sueños del muchacho para que sea feliz. Ni creas que vamos a mantenerte mientras andas soñando por mí. Papá, quiero ser doctora. Mucha gente lo es y ha salido adelante. Mira, doctor House. A ver, mi amor. Doctor House es actor. Si fuera un doctor de verdad, se moriría del hambre. Ahora resulta que la niña coliflor danzante quiere dejar su año de mochilera para meterse a la universidad, tal vez. O algo peor, casarse formalmente. Calmémonos, equilibremos los chakras y vacilemos las opciones. Escultora. No. Tatuadora. No. Dibujante de cómics. No. Danza contemporánea. Ay, pa, danza contemporánea no se acerca en nada a la medicina. Pero igual trabajas con el cuerpo, hija mía. Y tu prima también lo hace y no le va mal. Claro, pero nunca sonríe. ¿Tú crees que es feliz? Para el bolsillo, sí. Por favor, haz algo. Si quiere irse, que se vaya. Hija. Hija. No necesitas irte. Piensa bien. Hagamos una cosa. Dedícate cinco años al negocio de las mermeladas orgánicas y después haces lo que te da la gana. Mira, papá. Voy a perseguir mis sueños y no voy a volver hasta que no lo consiga. O dejo de llamarme coliflor danzante. Bueno, ahora se pondrá bro. Ya no es coliflor, sino brócolis. Hay que dejarle, yo creo que hay que dejarle que cada quien tome su determinación y estudie lo que realmente, o persiga su sueño. Uno se da cuenta con el tiempo. Si uno con su vocación no logra salir adelante, pues entonces ya que se pongan a cortar la hierba. También hay padres que quieren vivir en sus hijos lo que ellos no pudieron ser. Entonces los obligan a hacer diferentes cosas que ellos hubieran querido ser y no lo lograron. Y los hijos hay veces que no quieren ser. Yo tengo un amigo, doctor, que siempre me dice, él es un béisbolista frustrado, y me dice que cuando vea a su hijo agarrando un libro le va a caer a golpes, pero con pelotas. Que le va a instar a que juegue para béisbol, fútbol o básquetbol, porque ahí es donde realmente está el dinero. Vamos un minutito, bueno, más de un minutito, a ver las opiniones de la calle, a ver qué piensa la gente. Adelante. Yo respeto su decisión. ¿Por qué? Porque a mí nadie me esforzó a tomar la decisión de lo que yo iba a hacer para mi carrera. Y todo me salió bastante bien. Yo pienso que para mis hijos es igual. Todos mis hijos tienen sus carreras, todos tienen mucho éxito en sus carreras, y ellos fueron los que la escogieron. Yo tendría que, siempre los padres siempre quieren que sus hijos sean los mejores, pero yo tendría que ponerme a respetar la decisión de ellos, porque eso es su vida. Mi padre nunca me obligó a mí a hacer nada, yo nunca obligó a mis hijos a hacer nada, más que estudiar, y el único consejo que le dije, haz lo que ustedes quieren hacer, nada más que siempre piensa decir que yo voy a hacer lo mejor que puedo hacer en lo que estoy haciendo. Lo hemos respetado previamente, quiere decir que eso es una decisión absolutamente de ellos, uno influye en lo que puede, pero la decisión final de la carrera de la vida es de los hijos. Eso es una cosa que, mira, por ejemplo, en astrología es muy interesante, por eso a mí me gustaría que la astrología... Ah, la casaria que te vas explicando esta mañana. Sí, por eso me gustaría que la astrología la estudiaran los niños en el colegio, ya, porque eso, mira, la astrología, la vocación... Tienes dos minutos. Sí, la vocación. La casa 10 decide la vocación. Es en la casa 10, que es la casa más alta del Zodíaco, ¿no? Es la casa de la ley regida por Saturno. Y entonces es ahí donde sabemos exactamente cuál es la vocación, también depende de los planetas, ¿no? Venus, una persona influida por Venus, le gusta el arte, todo lo que sea arte, porque Venus es la armonía, ¿no? Por eso te digo que es muy importante saber astrología y que los padres conozcamos las aptitudes de nuestros hijos para poder dirigirlos, porque, claro, es muy difícil, muchas veces, si a ti lo que te gusta son cultivar flores y resulta que de ahí no puedes hacer dinero, por lo que sea, pues te tienes que dedicar a otras cosas, obviamente. Pero el trabajo se lee en otra casa, en la casa 6 del Zodíaco. Entonces, la vocación es importantísima y es muy bueno poder hacer la vida, porque para uno, cuando puede hacer como tú, ¿no? Como tú y yo también, en nuestra profesión, una cosa que nos guste, para nosotros es una vacación perpetua. No hay problemas de jubilación, no hay problemas de nada, porque estamos haciendo siempre lo que nos da la gana, lo que nos gusta. ¿Comprendes? Y yo creo que los padres deben apoyar a sus hijos también, no obligarles y ven que, aunque no les guste la carrera que han escogido, pero no obligarles, tratar de orientarles, orientarles, apoyarles. Y ya está. Oye, lo que sí le queremos darles es gracias a la señora María Portillo de Acuarela Event por estos magníficos arreglos que día a día, pues, traen y adornan nuestra casita en Buenos Días Latino. Ya saben, a todas las personas, si van a hacer algún obsequio, tienen Acuarela Event de la señora María de Portillo. También recuerden que nos pueden enviar todos sus comentarios a info.buenosdiaslatino.com y pueden seguirnos a través de las páginas de internet para que ustedes puedan ver los segmentos favoritos, lo que más les gustó. Lo pueden repetir ahí y denle I like a todos nosotros que se lo estamos pidiendo. I like it, I like it, I like it, I like it. Bueno, pues, nos tenemos... Se nos acabó el tiempo, señores. Mañana a las 7. Mañana viernes ya llegó. Mañana fin de semana. Ay, Dios mío. Mañana a jueves. Ah, no, jueves era hoy. Eso lo hago yo para despertar. A las 7 de la mañana mañana. Para mantenerme en el... Y Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego.